Bienvenidos al séptimo foro urbano del Movimiento SEIGES del capítulo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. En esta ocasión vamos a dar una charla para esclarecer frecuentes preconceptos erróneos sobre el movimiento a través de herramientas lingüísticas y semánticas titulada Lenguaje, Nociones Generales y Desambiguación. La importancia que tiene el lenguaje en la comunicación. Para hacer un modelo súper sencillo en el que todos podamos estar de acuerdo, para cualquier comunicación existe un contexto, un mensaje, el lenguaje en el cual se codifica ese mensaje, un transmisor y un receptor. En este caso, transmisor y destinatario, pero perfectamente se puede llamar emisor y receptor. Es importantísimo entender esto porque cuando se empiezan a describir los lenguajes y cuáles son los problemas que pueden surgir, de acá se puede detectar en dónde puede llegar a estar el problema. Así que, ¿cuáles son los problemas comunes con el lenguaje? En este caso decimos que el lenguaje cotidiano trae ciertas complicaciones a la hora de comunicarnos y las más importantes suelen ser ambigüedad y malas interpretaciones. Ambigüedad es cuando un término puede significar más de una cosa a la vez y malas interpretaciones es cuando, aun cuando pueda significar lo mismo para todo el mundo, dado el contexto se puede malinterpretar. Es decir, se puede pensar que uno dijo una cosa que no dijo. Acá es importante traer el modelo anterior porque justamente se ve que el emisor es el único que conoce el mensaje, porque es el único que está dentro de su cabeza y el que conoce su interpretación. Entonces, es la responsabilidad de comunicar correctamente un mensaje resta exclusivamente en el emisor, que evidentemente es el único que lo conoce. Así que esto de preguntar, che, ¿qué entendiste de lo que yo te comenté es importantísimo a la hora de la comunicación efectiva? Así que en este caso, veamos un poco más. Esto de la ambigüedad en el lenguaje. El típico ejemplo. ¿Canilla? ¿Cuál? ¿La parte de la pierna o el grifo del cual sale agua? Esto quiere decir justamente que el lenguaje es dependiente del contexto. En función de cuál sea el contexto, si yo en esta imagen te digo, mirá la canilla, es claramente ambiguo. No sabes cuál es. O se me rompió la canilla. A menos acá no hay sangre, no hay nadie tirado en el piso llorando de dolor, con lo cual no sabemos. Entonces, después están las malas interpretaciones. Esto es decir, un mismo término puede significar cosas distintas para personas distintas. Es el viejo ejemplo de Mafalda, ¿no? O sea, ¿hacia dónde creen ustedes que se dirige la humanidad? Hacia adelante, por supuesto, y adelante es para allá. No es para allá, pero ese es mi adelante, no el tuyo. Ahí ya es un problema de que adelante es adelante para todos. Ahora, ¿desde qué punto de referencia? Y ahí es donde empiezan a surgir malas interpretaciones y los problemas sociales que tenemos. Empieza a aparecer la importancia de ser claro, de la comunicación efectiva y de poder, de alguna manera, determinar de qué estamos hablando cuando hablamos. Así que acá aparece, en algún momento, postestructuralista, la lingüística generativa de Chomsky, que se denomina la jerarquía de Chomsky a los distintos tipos de lenguajes que hay. Él, esto es un invento, la inventó así. El tipo de hijo, hay cuatro tipos de lenguajes, que son lenguajes regulares, lenguajes sensibles al contexto, lenguajes independientes de contexto y los recursivamente numerables. Los lenguajes regulares, esto es solamente para que se sepa que existe una clasificación de lenguajes en función de la estructura. Todos los lenguajes humanos hasta el momento parecen tener todos la misma capacidad descriptiva. Es decir, hablando en chino, en inglés o en español, puedo más o menos describir las mismas cosas. O sea, todos tenemos una cierta estructura con sustantivos, adjetivos, verbos y la capacidad de escribir el presente, pasado y futuro. Así que más o menos los lenguajes humanos, que están entre sensibles al contexto, en general. Por eso, canilla, ¿qué es? El grifo del que sale agua o una parte de la pierna. Entonces, generalmente, nuestro lenguaje se comportan como sensibles al contexto. Pero, ¿qué fue lo importante de esto? Que cuando sale Chomsky con esta tesis, lo que dice es, podemos inventar arbitrariamente lenguajes. Esta idea de describir lenguajes formalmente, se llama lenguajes formales, permite toda la tecnología de compiladores y a partir de esto se puede crear un lenguaje de programación que todas las computadoras lo entiendan de la misma manera. Y a partir de ahí se fue derivando a los lenguajes en general. Así que no viene mucho al caso. Pero esa es la idea. Lenguajes regulares es lo que usan, no sé, los detectores de spam para revisar palabra por palabra y cuando encuentran patrones que se repiten, dicen esto es spam, esto no es spam. Después, sensibles al contexto, tiene otra estructura formal, cuasi matemática, que hace que sea más difícil de tratar. Y para cada lenguaje existe una máquina conceptual que lo entiende. En este caso, autómatas finito determinista, autómatas a pila y máquinas de Turing. Pero no viene el caso. Solamente sepamos que hay varios tipos de lenguajes que están muy estudiados, que se puede hacer más o menos con cada uno de ellos. Entonces, acá viene el meollo de la cuestión. Semántica. Y la semántica se puede definir como encontrar el referente. Es decir, las palabras son etiquetas. Es como una variable matemática. Vos tenés una palabra y tiene que apuntar a algo específico en el mundo real. Entonces, por ejemplo, tenemos la etiqueta perro. Y si yo señalo a mi perro Tobin, está perfectamente determinado de a qué me estoy refiriendo específicamente. Ahora, a medida que crece el nivel de abstracción en las palabras, se empieza a perder, digamos, a qué le estás apuntando en el mundo real. Y ahí aparecen los niveles de abstracción. Pero entendamos que la semántica es la herramienta a partir de la cual extraemos significado de lo que decimos. Y muchas veces, simplemente, no hay significado en lo que decimos o en las preguntas que hacemos. Y eso nos impide entender adecuadamente la realidad. Es como preguntar cuál es la raíz cuadrada de un perro. O sea, muy lindo, pero no tiene ningún sentido real, no tiene significado. Recordemos que estamos hablando de comunicación efectiva. O sea, para la poesía, todo es válido, no importa, podés transmitir justamente abstracción. Pero cuando intentamos entendernos para arreglar la sociedad, por ejemplo, o para discutir un tema que nos afecta, la comunicación efectiva es central. Y la semántica es esa herramienta. En ese momento aparecen niveles de abstracción que, según Korsivsky, que es el tipo que escribió el tratado sobre semántica general, define cuatro tipos de abstracción. En realidad, el tipo cero, ni lo digo porque es trivial. Lo que estamos diciendo es, si yo quisiera comunicar, por ejemplo, a alguien, como, a ver, no sé, tirar con arco y flecha. Entonces, no tengo ni que decir nada. Me paro atrás, agarro el brazo de adelante, les tiro el brazo de atrás y lo suelto. Y el tipo aprende a tirar la flecha con un nivel de probabilidad de confundirse en lo que yo traté de comunicar, ínfimo. Es, digamos, casi transmisión de información directa. Ahora, cuando empieza a aparecer el lenguaje, para describir las cosas, empiezan tres niveles de abstracción, según Korsivsky. Cuando referenciamos a objetos comunes, Toby, mi perro Toby, ese perro, el nivel de abstracción es muy, muy bajo. Después aparecen colecciones de objetos, como, por ejemplo, el pueblo, que en realidad estás referenciando a un conjunto de individuo 1, individuo 2, individuo 3, individuo N. Y el 3, que es el campo predilecto de la filosofía, la economía, etcétera, esencias y cualidades. Por ejemplo, lo eterno, lo bueno. Son cosas que, en ese nivel de abstracción, uno dice, ¿a qué te referís? ¿Dónde está en el mundo real? Aquello a lo cual hace referencia el término. No quiere decir que esté mal abstraer, pero sí es importante que tengamos conciencia de en qué nivel de abstracción estamos, porque si no, y ahora lo vemos, se corre el riesgo de perseguir un fantasma lingüístico. Y en eso estamos en la sociedad hace rato. Así que, niveles de abstracción, objetos comunes. Perro representa a ese perro. Especialmente a este dibujo de un perro. Pero no importa. O sea, es muy sencillo establecer cuál es el referente de la palabra. Acá no hay mucha vuelta. Cuando hacemos eso, estamos comunicando información en forma, en general, sencilla. O sea, digamos, acercame la silla. ¿Cuál? Esa. Se acabó el problema. Y cuando empezamos a llegar a niveles de abstracción 2, con colecciones de objetos, y nos movemos ligeramente en el nivel de abstracción, empiezan a aparecer los problemas. Acá tenemos, por ejemplo, un bosque. No existen los bosques. Son colecciones de árboles. Cuando alguien dice, no sé, el bosque me persigue. Tal vez, de nuevo, de una manera poética, tiene mucho para decir. Pero cuando uno intenta hacer comunicación efectiva, no tiene ningún significado real. Es decir, ¿qué quiere decir el bosque me persigue? Hay que ver. Hay que ver, de nuevo, ¿sí? Están talando el bosque. Está diciendo, están talando uno por uno los árboles que lo componen. ¿Está todo bien? Pero hay que saber que no está ahí. Y se ve más claro en el ejemplo del pueblo. Es decir, si uno piensa, por ejemplo, en la frase, el pueblo va a arreglar la sociedad. Uno podría pensar que va a venir el pueblo caminando, va a patear el cabildo y va a solucionar las cosas. Y a veces ocurre. O sea, acá el tema está en que pueblo en realidad es un conjunto que se compone de individuo 1, individuo 2, individuo 3, individuo N, y las interacciones que hay entre ellos. Cuando uno lo ve de esa manera, deja de estar esperando que una entidad abstracta, llamada el pueblo, arregle las cosas. Hay que entender eso para poder, de alguna manera, hacer algo coherente al respecto. Si no, los fantasmas lingüísticos nos hacen percibir una realidad que no existe. Y yendo ya a niveles de abstracción 3, como esencias y cualidades, podemos tener el alma de un canichetoy, que vaya uno a saber a qué se refiere, lo eterno, el amor. O sea, empiezan a aparecer términos que si le preguntás a n personas diferentes, qué quiere decir con eso, probablemente te encuentres con n respuestas diferentes. Porque en realidad no se sabe bien a qué se referencia. De nuevo, no está mal hacer abstracciones. Pero hay que ser consciente en qué nivel de abstracción estamos. Después, ponemos una estrategia para solucionar el problema. No hay ningún problema con abstraerse, pero sí tiene que haber alguna forma de saber a qué nos referimos cuando hablamos de abstracciones de tercer tipo y segundo tipo. Así que esos son los niveles de abstracción. Recordemos, objetos y cosas, colecciones de cosas, en un segundo nivel de abstracción, y esencias y cualidades. Lo bueno, lo eterno. Habría que ver qué quiere decir cada cosa. Entonces, acá aparece la referencialidad. Muy sencillo el concepto. Es decir, ¿a qué objeto del mundo real se refiere usted cuando dice X? En este caso, cuando vos decís el pueblo, ¿dónde está? ¿Qué es el pueblo? ¿A qué te referís vos? Cuando decís el mercado, esa entidad invisible, indetectable, que de alguna manera organiza todo, si pones a todo el mundo a competir. ¿Dónde está? ¿Cuáles son sus mecanismos de operación? Muchas veces decimos, el comunismo es el enemigo, por ejemplo. Nadie sabe qué es el comunismo. O sea, cuando se empieza a preguntar una por una a las personas, te das cuenta que no tienen ni idea de qué es. O tienen ideas completamente diferentes entre sí. Entonces, es importantísimo establecer cuál es el referente de los términos que utilizamos, si queremos poder entendernos y organizar las cosas adecuadamente. Entonces, acá viene el enfoque operacional. Que intenta determinar qué operación puedo hacer para determinar si una afirmación es válida. En este caso, alguien viene y me dice, mi auto vuela. ¿Cuál? Ese. Bueno, a ver. Y generalmente puedo determinar la validez de la afirmación o no. Esto se puede hacer, y es el enfoque interesante, con definiciones abstractas. Tiene que existir alguna operación para poder determinar si una actitud o un objeto u otro se corresponden con la definición que yo di. Una definición operacional no es una definición válida. Es decir, una definición operacional no es la única definición posible. Pero sí referencia, o sea, permite transmitir a qué me refiero yo cuando digo eso. Tal vez esté completamente equivocado, pero le permite al otro hacer operaciones frente a lo que yo dije para ver si yo estoy equivocado, él no. Ventaja que no tienen las definiciones no operacionales, como es lo que a mí me parece. No sé qué hacer con eso. Después vamos a ver ejemplos. Así que, pequeña introducción sobre semántica y lenguaje. Con eso voy a construir mis herramientas. Esta va a ser mi cajita de herramientas dialécticas y lingüísticas para analizar un poco qué es el Movimiento Seide, cuáles son las desambiguaciones y, bueno, establecer ciertas herramientas en común para saber qué decimos. Son herramientas que no son un detalle y son muy útiles. Mi primera herramienta es la navaja de Ockham. Ockham era un tipo que en el 1200, 1300 aproximadamente, cuando la ciencia era indistinguible de la filosofía y estábamos hablando de que los planetas los empujaban fantasmas, el tipo tuvo que definir algún criterio para comparar dos hipótesis o dos teorías que explicaran lo mismo. Entonces el tipo salió con este criterio, que de ninguna manera es un razonamiento válido, pero es un criterio útil. Él dice que entre dos hipótesis que explican lo mismo, la que tiene menor necesidad de inventar entidades para explicarlo tiene mayor probabilidad de ser correcta. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, yo estoy siendo atraído hacia el centro de la Tierra, por ejemplo, la ley de gravedad. Una explicación alternativa es que hay ángeles que me tiran hacia abajo, por ejemplo. Y explica realmente el fenómeno. Es decir, podría ser. Ahora, existe una explicación natural que no requiere de inventar entidades como ángeles que me están tirando hacia abajo. Esto no quiere decir que la otra esté mal y que esta esté bien. Sí dice que es un criterio para preferir una por sobre la otra. Y eso vale en un montón de casos. Si yo, por ejemplo, digo que saqué esto porque estaba incómodo en el bolsillo y se me estaba clavando y alguien me dice que no, que es porque atrás mío hay un ángel que está bailando y se me está riendo y todos ustedes se están riendo de mí, es más probable que simplemente me molesta. Pero, de nuevo, no necesariamente es un criterio válido. Pero sí es muy, muy útil como vamos a ver. Así que, primera herramienta, navaja de OCA. Dos hipótesis que explican lo mismo. La que tiene menor entidad de inventar cosas. Es decir, la más sencilla tiene mayor probabilidad de ser correcta. Y esto funcionó a lo largo de toda la historia. Conjuntos. Segunda herramienta. Los diagramas de Venn de la primaria. ¿Se acuerdan de esto? Conjunto universal. Los dos circulitos que poníamos, no sé, triangulitos, rectangulitos. Y sirven para describir un montón de cosas. Son herramientas sutilísimas. Y los vamos a usar ampliamente. Como primer ejemplo, tenemos la noción de indistinguibilidad. Por ejemplo, dos entidades son indistinguibles entre sí, bajo K o N de sus propiedades. En este caso tengo dos animales. Yo puedo ver los dos animales y ver características que tienen. Ordenadas en dos conjuntos. Entonces, el animal uno tiene cuatro patas. El otro también. Tiene pelo. El otro tiene pelo. Mamá. Tiene mamá. Podemos decir mamíferos. Son indistinguibles entre sí. Entonces permite comparar cosas. Se ve. Es decir, los conjuntos son muy muy útiles. Ahora, si por ejemplo continuamos analizando las propiedades y uno ladra y el otro maulla. Corremos el riesgo de confundir un perro con un gato. Entonces, acá se ve algo importante. Que es que hay que analizar todas las propiedades para traer una conclusión coherente. Pero así todo viene útil, por ejemplo, clasificarlos a los dos como mamíferos. Pero se ve algo muy importante. La distinguibilidad. Que para que dos cosas sean distinguibles entre sí, tienen que tener por lo menos una diferencia. Y eso permite empezar a definir un poco mejor las cosas en forma operacional. Es decir, esto es una dictadura, a ver qué propiedades tiene una dictadura. Tal, tal, tal y tal. Este no lo cumple. No es una dictadura. O sea, a lo sumo será similada una dictadura. Veremos. El movimiento seguido es un comunismo, por ejemplo. Y bueno, vamos a enseñar propiedades del comunismo y vemos si se cumple. O sea, los conjuntos son una herramienta utilísima para entender y describir la realidad. Consistencia. Acá disculpen la imagen, pero bueno, no importa. Es muy sencillo y también es muy útil. Si tenemos, nos encontramos con la señora muerta en el piso, por ejemplo. Y encontramos que un reloj destruido marca a las 9.50 de la noche. El reloj pulsera marca a las 15.00. Los registros telefónicos marcan que la última llamada fue a las 9.57. El médico determina que la hora de la muerte aproximada fue a las 10.02. Es coherente decir que murió a las 10 de la noche, aproximadamente. ¿Por qué? Por consistencia. Es decir, toda la evidencia independiente apunta a la misma conclusión. Si es posible que alguien haya puesto ese reloj a propósito a las 9.50, hayan falsificado los datos telefónicos de la compañía, hayan convencido al médico que se haya equivocado, pero es muy poco probable. Es decir, la consistencia es una herramienta importante a la hora de verificar información. Por ejemplo, la teoría de la evolución, de la selección natural de las especies. Uno dice, ah, pero nadie los vio a los dinosaurios cuando se murieron. Sin embargo, uno saca huesos, hace datación en carbono, da una cierta fecha. Lo mismo hace con la tierra, que está en el mismo nivel de sustrato. Y da algo muy, muy parecido. Es más, saca una cantidad de X de huesos diferentes, y por la misma datación los puede ordenar en orden cronológico. Los manda a otro laboratorio y los ordenan de la misma manera. Consistencia. Eso nos da una probabilidad alta de pensar que lo que decimos es cierto. ¿Se ve? Es una herramienta importante. Otra herramienta es el pensamiento mágico. Esto no es, digamos, una chicana, es un término utilizado en psicología para referenciar a una idea que no tiene un mecanismo plausible para ocurrir. De estas hay muchas, y se podría decir que tenemos una sociedad basada en muchos aspectos en el pensamiento mágico. Una de ellas, que no tiene nada que ver con aspectos espirituales o religiosos, es la creencia de que una entidad invisible indetectable llamada mercado puede, digamos, equilibrar todas las cosas y pones a todo el mundo a competir. Y si lo pensás bien, nuestra sociedad se basa en eso. Entonces, esta clase de ideas y de herramientas llega muy, muy profundo en el tramado social. Así que vale la pena detectarlo cuando lo vemos. Es decir, si alguien puede explicar el mecanismo plausible a partir del cual ocurre, y puede demostrarlo, dejaría de ser pensamiento mágico y tendría sostén para su afirmación. Pero es una herramienta importante. Es una herramienta importante. Empecemos con los ejemplos. Vamos a usar un poco de nuestras herramientas lingüísticas recién construidas. Hace tiempo en el foro, y también en otros debates, sale el tema de la dualidad. Todo es dual. Siempre hay opuestos. Uno y el otro. Los continuos a veces no están, o tal vez te lo ponen como una cuestión de grado. En este caso, surgió el tema de, a ver, tratemos de definir operacionalmente de qué se trata esto. Entonces le dije, a ver, pongo una mesa en mi living. ¿Cuál es la dualidad ahí? ¿Dónde está el opuesto de mesa? Y me dice contenta, la no mesa. Obvio. Es la no mesa. Es el opuesto de que haya una mesa. Entonces, a ver, ¿qué es lo que yo entiendo cuando me dicen eso? Yo hago un conjunto y lo lleno de cosas que se llaman mesas. Mesas ratonas, mesa de patio, mesa de jardín. La mesa de cocina es un conjunto que tiene mesa 1, mesa 2, mesa 3, mesa N. Es decir, todas las mesas que están en el mundo están ahí adentro. En ese conjunto. Yo no sé qué entenderá ella cuando dice no mesa. Pero cuando yo entiendo no mesa, entiendo el complemento de ese conjunto. Es decir, el resto de todas las cosas que no son mesas. Por ejemplo, caballo 1, Samantha Farhat, ferromagnetismo, cabra 4. No puedo entender, no puedo extraer significado, o al menos este es el que extraigo yo, que no tiene ningún sentido ni ninguna utilidad, cuando entiendo no mesa. Es más, llevémosle un poco más fuerte. Tenemos algo como, otra vez, la dualidad en la no mesa. Puedo tener intersecciones, ¿no? Como mesas que tienen intersección con una silla, como una mesa ratona en la cual me puedo sentar también. Es decir, son cosas que son mesas, pero se pueden utilizar como alguna otra cosa. Y cosas que no son mesas de ese tipo también. Una mesa bajita, llena de pinchas y astillas que lastiman. Todos los elementos no me puedo sentar ni apoyar cosas. Empieza a parecer algo... Cada vez se torna más difuso la no mesa. Es decir, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando decimos la no mesa? Y ya directamente, ¿qué entiendo yo con una definición operacional de la no mesa? Esto, todo lo que no es una mesa. Es decir, caballo 1, Samantha Farhat, ferromagnetismo. O sea, que para hacer la dualidad de mi mesa, puedo poner cualquier cosa ahí que no sea una mesa. Y bueno, el concepto carece prácticamente de utilidad, de todo tipo. Ejemplo 2. Y acá viene más Durin. Acá viene más Durin. Estoy usando este ejemplo porque es una de las personas que, más astutamente, lamentablemente, utilizó la manipulación del lenguaje para establecer asociaciones emocionales en la gente a través de, digamos, terminología que en realidad no referencia a nada. No sé si vemos lo siguiente. Es decir, este análisis viene del libro de Stuart Chase, que se llama La tiranía de las palabras, 1929. Y el tipo lo que decía era que si la gente estuviese entrenada en semántica, estaría escudada de las asociaciones emocionales de términos que en realidad no entienden. Los tipos estarían entrenados en reducir las abstracciones de alto nivel a cosas en el mundo real y poder detectar si tienen o no sentido o a qué se refieren. Si vemos este caso, por ejemplo, y escucháramos aquí a este muchacho diciendo La madre patria aria, la cual ha dado a luz a las almas de héroes, lo llama ahora para el sacrificio supremo donde ustedes, en quienes fluye sangre heroica, no fallarán y harán eco eternamente en los corredores de la historia. Y todo el mundo gritando ¡Ey! Vamos a matar a quien sea. Hay claramente una discursiva emocional. Ahora, si analizamos semánticamente, empezamos a ver algunos detalles. Porque el discurso se lee, la blab blab, la cual ha dado a luz a las blabs de blabs, los llama ahora para el blab blab, donde ustedes, en quienes fluye sangre blab, no fallarán y harán eco blab en los blabs de la blab. Alguien puede decirme que es la madre patria aria. Es decir, alguien entrando en semántica, cuando escucha esta clase de cosas, la sangre de héroes, ¿qué es un héroe? Dame una referencialidad adecuada, el que está de tu lado o el que está del otro lado. Es decir, el que está en contra tuyo. Si la gente no detecta esta clase de cosas en los discursos, se ve imposibilitada de poder reaccionar adecuadamente y se ve, literalmente, presa de discursiva emocional que no pueden descomponer para entender a qué se refieren específicamente. Yo lo veo a veces cuando alguien dice, caminando por la calle, no sé, hoy el pueblo me habló. Yo cuando escucho algo por el estilo, que lo dice otra persona incluso, digo, ¿qué querés decir? O sea, ¿quién te habló? O se hizo un referendo. Y la mayoría de la gente dice, ah, mirá qué bueno, y sigue caminando. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser? Es decir, no sabés bien a qué se refiere el otro. Pero sin embargo, lo tomaste, dijiste, ah, qué bueno, y seguiste caminando. Yo veo dos posibilidades. No tenés real interés en entender, o estás siendo víctima de abstracciones de alto nivel y vivimos persiguiendo fantasmas lingüísticos. Pero esto es central en cuanto a generar una sociedad que se puede organizar a sí misma sin necesidad de líderes. Cuando cada uno puede entender cabalmente de qué se trata lo que nos están diciendo y puede desarmar discursivas emocionales que pueden llegar a manipularlo. Es decir, es necesario entender qué nos dicen, por qué nos lo dicen, analizar el discurso para poder entender qué está pasando y ser verdaderamente libres. Es decir, cuando hablamos libre en el vedrío, por ejemplo, libre quiere decir sin influencia. Y no conozco nada que esté libre de influencia. El que piensa que está libre del condicionamiento de los demás, que piensa que puede escaparse de ser un condicionante condicionado, o cuando uno habla con los demás también los condiciona, tal vez viva en un mundo con el que vivo yo. Entonces, poder entender lo que nos dicen y poder articular adecuadamente lo que decimos, no lo puedo ver más como central. Entonces, con nuestras herramientas llegamos a la parte 2, que es la del movimiento SAIDES. Nociones generales. ¿Qué es? ¿Qué entendemos qué es? ¿Qué entendemos durante estos casi cuatro años de existencia del movimiento? Entonces, ¿qué es? ¿Es una cosa? ¿Es un edificio? ¿Qué entendemos por el movimiento? Es un conjunto de individuos, personas, es un conjunto con persona 1, persona 2, persona 3, persona N, de la sociedad que se organizan con un fin en común y que comparten entendimientos básicos. Es decir, esas son las características especialmente de cualquier movimiento social, sea cual fuera. Es más, definamos un movimiento como esto, un conjunto de personas que se organizan con un fin en común y que comparten entendimientos básicos. Entonces, ese es el movimiento. Un conjunto de personas. Podemos agregarle los sitios web que comunican información, las herramientas de comunicación, pero no más que eso. Un conjunto de personas y las herramientas que utilizan para comunicarse. ¿Cuáles son los fundamentos? Es decir, cuando decimos que tienen un fin en común, que tienen ciertos entendimientos básicos, tienen que ser algunos. Y se pueden resumir en, ¿no? La aplicación del método científico para la toma de decisiones a nivel social. Esto es central en el tren de pensamiento que intentamos comunicar desde el movimiento SACIEN. Es decir, ¿con qué método analizamos lo que ocurre en la sociedad? ¿Cómo podemos solucionar las cosas? A través de la prueba de nuestras afirmaciones, a través de la corroboración empírica. A lo largo de la historia es lo que mejor ha mostrado funcionar. Si alguien tiene un método mejor, puede explicar cuál es, cómo funciona y cómo es mejor que el método científico. Superación del trabajo monótono, repetitivo, a través de la automatización. Sabemos que la labor humana, a medida que desarrollamos tecnología, pierde eficacia. Es decir, las máquinas producen abundancia, con menor esfuerzo y con mayor calidad. ¿Cuál es el problema con este sistema? Que a medida que entran las máquinas, nos quedamos sin nuestro modus vivendi y nos quedamos sin trabajo. Entonces, habría que analizar. En un punto, las máquinas producen abundancia. Entonces, ¿qué hacemos? Atrasamos el avance de la tecnología con tal de perpetuar un sistema que entendemos obsoleto, o finalmente cambiamos el sistema. Esto nos da la capacidad de producir abundancia para poder dar acceso a todo el mundo a las necesidades de vida y más. Superación de la necesidad de utilizar dinero. Punto 3. Sabemos que si podemos generar abundancia, es mucho más sencillo darle a la gente lo que necesita que utilizar un dinero como medio de intercambio, que restringe el acceso de la gente al día de hoy. No se mueren 40.000 pibes por día en África porque no hay comida. Se mueren porque no tienen poder de compra. Entonces, empieza a aparecer esta idea de si vos tenés un tipo que se afana un auto de 15.000, 20.000 pesos o dólares, un auto más caro, lo agarrás, lo metes en cana durante 3 años y te sale 150.000 dólares tenerlo al tipo ahí adentro durante 3 años. Dale el auto. Te sale más barato darle el auto al tipo que mantenerlo ahí, castigarlo. Es más, incluso en este sistema rentable, darle a la gente lo que necesita. ¿Qué pasa en el sistema? Está distribuido entre privados. ¿Quién se lo va a dar? Veremos. Cuatro. Declaración de los recursos del planeta como patrimonio común de toda la humanidad. Es estrictamente necesario porque, principalmente, somos todos seres humanos, compartimos todas las mismas necesidades y, bueno, las divisiones de credo, nacionalidad, religión, etc., raza, son totalmente divisores y arbitrarias. Las inventamos nosotros, son abstracciones y no tienen ninguna incidencia en cuanto a nosotros como seres sociales. Cinco. Producción dinámicamente equilibrada. Como decíamos en la charla de economía basada en recursos siempre, es obvio que si instalás árboles más rápido de lo que se agotan, de lo que crecen de nuevo, digamos, vas a tener problemas, se te van a acabar. Si sacás petróleo, no te vas a un millón de veces más alta de lo que se regenera, obvio que te va a faltar. Cuestión. Producción dinámicamente equilibrada. Y no un sistema como el que tenemos, que se basa en el crecimiento infinito y exponencial. En un planeta con recursos finitos. Buen trabajo. Entonces. Seis. Uso de fuentes de energía renovable. Que es, digamos, uno de los fundamentos principales del movimiento. Cualquier sistema que se digne llamarse sustentable, tiene que estar en equilibrio dinámico con su entorno. Por lo que decíamos antes, si te gasta el petróleo, fuiste. Entonces, el uso de fuentes de energía renovable es central para ser sustentables. Y este es un movimiento de sostenibilidad en el tiempo. Así que, más o menos entendidos los fundamentos centrales, el núcleo del movimiento SAIR. El movimiento SAIR es un conjunto de individuos que comparten estos entendimientos como mínimo. Entendimientos súper básicos. ¿Cómo sé yo todo esto? Digamos, esto que estoy diciendo es así porque lo inventé yo. Porque lo dije yo. Porque se me ocurrió poner una presentación y la estoy dando hoy acá. No. Es así porque, por consistencia. Revisando el material de todos los sitios web del movimiento oficiales alrededor de todo el mundo. Leyendo el material fundacional del movimiento. Que es 6 Adendum. Moving Forward. La guía de orientación. Las siguientes charlas como esta. Que estamos dando alrededor del mundo y validada por nuestros pares en el resto de los capítulos del mundo. A través de los capítulos oficiales. Participando de las reuniones. Que son abiertas. Puede entrar cualquiera. Y participar. Entonces. De nuevo. No lo sé. Esto no es así porque lo digo yo. No es así porque lo dice él o nadie. Es por consistencia. Y bueno. Aquí estamos. Esto no es un conjunto cerrado de ideas. Si alguien, por ejemplo, piensa que está mal alguno de los alineamientos del movimiento. Bueno. Se puede acercar. Explicar por qué cree que está mal. Y a través del consenso racional. A lo largo del capítulo del mundo. Podemos modificarlo. Quizás tenga razón y estemos equivocados nosotros. Pero por el momento. Hay ciertas cosas. Y vamos a ver en la parte de desambiguaciones. Que no forman parte del tren de pensamiento del movimiento. Ya veremos cuáles. Y que se han confundido. ¿Cuáles son los objetivos del movimiento? ¿Para qué existe? ¿No? Se puede resumir en dos cosas muy, muy básicas. Generar conciencia sobre la falencia del sistema hiperante. Es algo básico. Porque si proponemos un sistema. Que es la economía basada en recursos. O el modelo económico basado en recursos. Tenemos que decir. ¿Para qué estamos proponiendo uno? Si el otro funciona. ¿Para qué estamos nosotros perdiendo el tiempo? Y bueno. Viniendo a escuchar charlas muy, muy largas. O dándolas. Y segundo. La implementación. De una economía basada en recursos. O de un modelo económico basado en recursos. Esos son los objetivos. A grandes rasgos. De el movimiento Zeitgeist. Entonces. Para eso nos reunimos. Ahora. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna manera tenemos que tener ciertas estrategias. Para llevar a cabo eso. Y la estrategia es esto de. La revolución de la conciencia. Con tres comillas de cada lado. Obviamente. Porque es un término que necesita definir. ¿Qué es la revolución de la conciencia? Es claramente a este momento un blab. Después está. Siguiente en la desambiguación. Pero. Hay que entender que nuestro objetivo. Es la cultura. Lo que estamos viendo es que la tecnología por sí sola. No. No termina en arreglar las cosas. Vivimos en una cultura berrada. Basada en. Una historia entera. De. Sociedades basadas en la escasez. Porque no había cosas. No había tecnología para producir. Tenemos un sistema legal que administra esa escasez. Un sistema económico que administra esa escasez. Es un sistema basado en la administración de la escasez. ¿Qué cambió? Que hoy tenemos la capacidad de producir abundancia. Entonces. Hacer que la cultura entienda esto. Es. La única forma. Duradera. Y sostenible en el tiempo que vemos. ¿Qué pasa a estas cosas? Un poco por lo que se quejaba Einstein. Le das la capacidad. A la humanidad de. De hacer una. Una. Capacidad de generar. Energía. Más o menos limpia. Abundante. Lo pone una bomba y lo tiran arriba de Japón. Eh. Sacás una impresora 3D. Que podrías imprimirte. Piezas de plástico en tu casa. De cualquier tipo. Te la bajás de internet y la imprimís. Y los tipos ya están sacando rifles de asalto. Hechos en impresiones de plástico. Entonces vos decís. Que buena tecnología. Y los tipos la usan para salir a matar gente. Es estrictamente necesario cambiar la cultura. Y es la estrategia del movimiento serie. Para cambiar las cosas. Hoy en día tomamos. N personas al azar de la sociedad. Y le preguntás. ¿Entendés que es una economía basada en recursos? Y. No hay. Es muy muy poco. O sea. El trabajo que nos queda. Todavía es. Es titánico. Y sabemos lo agarrada que está la cultura. Así que el que pensó que iba a ser fácil cambiar el mundo. Bueno. Bienvenidos. Y bueno. De aquí. De la estrategia. Vemos. Como se organiza. El movimiento. Ahora están. Las nuevas preguntas frecuentes. Que vamos a subir al sitio pronto. Pero bueno. Para un pantallazo general. Se organizan capítulos. Es decir. Un capítulo es un conjunto de personas. En una localidad. En un país. En una ciudad específica. Que bueno. Hace charlas como esta. Hace activismo en la calle. Prepara material. Este. Y bueno. Contra la gente. Para explicar. De qué se trata. Cuál es el tren de pensamiento. Del movimiento Sideways. Es importante notar que. Es simplemente una cuestión práctica. No hay. Segue Cava. Segue Mar del Plata. Segue Chile. Colombia. Segue Estados Unidos. Hay. Movimiento Sideways. Eso es todo lo que hay. Esto es una cuestión práctica. Pero si por ejemplo. Nosotros. Como movimiento. Decidimos salir a poner bombas. En un cajero automático. Para terminar con el. El sistema monetario. En primer lugar. Va en contra. De los lineamientos básicos. El movimiento. Que es un movimiento. Pacífico. Por definición. Y después. Estamos arruinando la imagen. De todo el movimiento. No solo la nuestra. Entonces. El tren de pensamiento. Es único. Sí. Bueno. En forma. Difusa y distribuida. Tratamos de llevarlo adelante. Pero por eso. Centrar la comunicación. Entre los capítulos. Que es lo que tratamos de mantener. Con el equipo de comunicación. Intercapítulos. Hacemos reuniones nacionales. Latinoamericanas. Internacionales. Locales. En este centro cultural. Y. No es más que. Importantísimo. Digamos. Cuando hacemos los Z Day. Por ejemplo. Una vez al año. Todos juntos a la vez. Es importante que sepamos. Qué material comunicar. Qué material no. Por ejemplo. Que hay que eliminar una raza del planeta. Dice un capítulo. Y. Empezamos a tener problemas. De difusión. Entonces. Se organizan capítulos. Que son simplemente. Una mera. Cuestión organizativa. Práctica. Y bueno. Vamos a la parte de desambiguación. Que ya es la última. Esto. Un intento burdo. De ver. Notar ambigüedad. Can can. O can can. No sé. Es un cuac. De los tantos que hay por acá. Pero. Bueno. ¿Por qué una parte de desambiguación? A lo largo de estos tres o cuatro años de existencia. El movimiento. Se le fueron adosando al tren de pensamiento. De alguna manera. Nociones que no se correlacionan del todo. Y. Bueno. Ya. Estamos tratando de sacudirnos. Hace mucho tiempo. Esa clase de cosas. Y gran parte de nuestro activismo. Se trata de explicar a la gente. Que no. No. En el movimiento 6. No se trata de eso. Ahora vamos a tratar de explicar. Cuáles son algunas de ellas. Y cuál es el origen de ellas. Por qué la gente pudo haber llegado a pensar eso. Así que veamos. Una cuestión sobre la. Horizontalidad. Que esto está muy en vogal. Los capítulos latinoamericanos. En capítulos. Es una cuestión entre distintos capítulos. Que tiene que ver con lo que decíamos antes. Que hay solo un movimiento 6. Estos. Entonces. Si nos basamos en la cooperación. Tenemos que poder dialogar entre nosotros. Y establecer consensos racionales. Para operar orgánicamente. Pero cuál es el tema. Mucha gente entendió que. Horizontalidad es que. Yo hago lo que quiero. Que nadie le dice a nadie que hacer. Y si a mí me pinta. No sé. Patear perros. En la calle. Y poner un cartel de. Movimiento Sidecase. Para hacer publicidad. Y llamar la atención. Está bien. Cuando vos decís. Mirá. Patear perros. No. No es pacífico. Y no forma parte del alineamiento del movimiento. Y han pasado cosas. Bastante extrañas. Realmente. En serio. Pasaron cosas extrañas. Este. Cuando decís. Che. ¿Qué hacemos? Eso no tiene nada que ver. Dice. Ah. Pero es un movimiento horizontal. Y ya hago lo que quiero. Así que. Chito la boca. Y yo voy a seguir. Pateando perros. Porque es un movimiento horizontal. Claramente. Es un blab. Esto. ¿Se acuerdan? Los blabs. Blab, blab. Del análisis de Kurtz y Hitler. Blab no era un intento por ser gracioso. Es un término. Que en semántica quiere decir. Un vacío semántico. Es una palabra que no referencia a nada concreto. O referencia a algo ambiguo. Que todo el mundo entiende algo diferente. Entonces. Con este criterio de horizontalidad. Podría pasar algo como. Que venga alguien. Se inmole contra un cajero automático. Y diga. Sidecast. En contra del sistema monetario. Nosotros. Tenemos que poder establecer alguna clase de consenso racional. Para explicarle que eso no tiene nada que ver. Tratando de definir de alguna otra manera la horizontalidad. Que sea más coherente con lo que en realidad representa. Lo que estamos haciendo es dar una definición operacional. ¿Se acuerdan? Esto de que. Se puede hacer alguna operación. Para ver si aplica o no aplica. En este caso. Demos una definición operacional. Para practicar de paso. De. Que es la horizontalidad. Y la horizontalidad. Puede querer decir que. Cualquiera. Pueda participar. En el proceso de toma de decisiones. Si. Es decir. Que todos. Le digan a todos. Que hacer. La condición es tener razón. ¿No? Es decir. Poder aportar argumentos válidos. Etc. Entonces. ¿Por qué es una definición operacional? Porque es muy sencillo. ¿Alguien no te dejó participar en el proceso de toma de decisiones? Si. No es horizontal. ¿Te prohibieron? De alguna manera. Es decir. O alguien vino y te dijo que hacer. Y lo haces así. Porque te lo digo yo. Porque soy el jefe. O algo por el estilo. Listo. No es horizontal. Porque alguien no te dejó participar en el proceso de toma de decisiones. Estas son las ventajas que tienen las definiciones operacionales. Que. Se acabó la ambigüedad. Puedes hacer una operación para ver si. Se aplica o no. Entonces. Esto es lo que realmente representa la horizontalidad. La cooperación. Que cualquiera pueda venir a decirle a Peter Joseph. A Federico Pistono. A mí. Estás equivocado. Y que el tipo te pregunte por qué. ¿No? Y que nos juntemos y digamos. Y por esto. Esto y esto y esto. Estás participando en el proceso de toma de decisiones. Eso no quiere decir que se vaya a hacer siempre lo que a vos te guste. O sea. Tiene que pasar por el consenso racional. Pero justamente es la apertura que le da una organización horizontal. La apertura necesaria. Sin que necesariamente. Implique que por ejemplo. El movimiento se convierta en un movimiento nazi. Por ejemplo. O sea. Tiene que tener cierta coherencia. Entonces. Recordemos esto. Las definiciones operacionales. Y la utilidad que traen. Que se pueda hacer una operación para ver de qué hablamos. Bueno. Segundo aspecto. Las conspiraciones. No. Acá. Nuestro amigo Billy tiene unas cuantas. Y como. Bueno. Esto. Acá yo tengo que sacar la. La. Me encanta esta porquería. Hay unas cuantas. Tengo que sacar la navaja de Ockham. Es decir. ¿Por dónde corta la navaja en todo esto? Es decir. De alguna manera. Cómo se llegó a asociar al movimiento Sideguides con. Las. Conspiraciones de todo tipo. Y hemos visto cosas muy muy extrañas asociadas con el movimiento. Lo saco a Billy porque. Este. Vienen de. Sideguides The Movie. Esto. Creo. Es la. Una astilla que tenemos clavada. De que. Antes de empezar siquiera. Porque. ¿Cuál es el tema? Que Sideguides The Movie. Es un trabajo personal de Peter Joseph. Que salió. Digamos. A finales de 2007. Mediado finales de 2007. Y que el tipo la hizo. Para hacer un show musical. Con la película atrás. Es más. Como hizo en el. En el último Media Festival. Está el nuevo. Que hizo algo muy muy parecido a lo que hizo en su momento. Y después el tipo. La subió a internet. Y de pronto. En. Creo que. Poco menos de dos meses. Superó el contador. Las 15 millones de visitas de Google. La vio. Todo el mundo. Era un trabajo artístico personal. De Peter. Que estaba. Harto. De alguna manera. De las nociones socioculturales. Que se venían dando. Especialmente. El atentado a las torres gemelas. Este. El creacionismo en Estados Unidos. Este. Bueno. También. Seguimos la cuestión de la religión. La gente que. De alguna manera. Choca aviones contra edificios. Generalmente. Responde a un cierto fanatismo. Que en general. Se asocia con las religiones. Pero es la visión personal de Peter Joseph. Entonces. Sabemos que el Movimiento Sideguide. Surge después de Adendum. O sea. En la película. Seis Adendum. Al final dice. Unite a www.thesightguidesmovement.com. Y. Ese es el inicio. Formal del Movimiento Sabio. Antes de eso no había nada. ¿Cuál es el siguiente argumento? No. Es decir. Peter hablaba de. De que la religión es una conspiración. De que las torres gemelas fueron un autoatentado. Este. Y que los bancos. Los bancos. Son malvados. Y nos quieren dominar a todos. Los bancos. Y bueno. Es posible que es así. Entonces dicen. ¿Por qué? El tipo que hizo esa misma película. Ahora hace la segunda. Entonces el movimiento. Se trata de eso. Porque si no el tipo se contradice. Por eso es un análisis temporal que es muy muy sencillo. Yo cuando tenía cinco. Cuatro años. Pensaba que. Las hormigas negras tenían Coca-Cola adentro. Y las rojas tenían Fanta. Y me las comía. Como un gil. Y hoy en día no creo lo mismo. Se llama cambiar de opinión. Es así de fácil. Una contradicción. Es cuando dice. Dos cosas contradictorias. Es el mismo momento. Por ejemplo. Soy blanco y negro a la vez. Eso es una contradicción. Que dos años después. Esas adquirir información nueva. Y tengas un punto de vista diferente. Es otra cosa. Digamos. Cuando hizo 6 de movie. El tipo no sabía. No conocía a Jack Fresco. No tenía la perspectiva. De lo que es una economía basada en recursos. Y justamente. Ya sabiendo. Porque. Cuando hace esta película. Empezaron a decir. Está todo mal. Es todo un desastre. ¿Y qué hacemos? No sé. Así que empezó a hacer el segundo documental. Una investigación. Y bueno. Ahí conoce a Jack Fresco. Que le envía el libro. Lo mejor que el dinero no puede comprar. Y bueno. Surge realmente el movimiento. Pero independientemente de esto. ¿Cuál es el problema con las conspiraciones y el movimiento? Que 6 de movie. No tienen ninguna relación con el movimiento. No es parte de los documentos fundacionales del movimiento. Como si son adendum en adelante. Pero a pesar de eso. ¿No? Digamos. Y traigamos la navaja de Ockham. Supongamos que hay seres malvados que quieren dominarnos. constantemente. Llámese extraterrestres. Illuminatis. Como los. Reptilianos. Como los de David Icke. Personajes interdimensionales. Entidades invisibles. Indetectables. Que están arreglando todo. Es medio complicado. Pero saquemos la navaja de Ockham. Y la consistencia. Es decir. Sí. Es posible que eso sea cierto. Es posible que haya extraterrestres que nos dominen. Como nos pasó en el primer Z-Day. No sé si recuerdan. Tuvimos. El ataque de los niños índigos. Y también tuvimos el hombre que. Quería agarrar el micrófono. A decirle que hay extraterrestres que nos dominan. Para que sepan que estas cosas. Han ocurrido. O sea. Bueno. Saquemos la navaja de Ockham. Es cierto. Puede ser todo eso. O. Puede ser la misma. Lógica. No. Me pasé. La misma lógica del sistema monetario. Venía después. Este. Es decir. El sistema monetario. De alguna manera. Presenta ciertos mecanismos. Ciertas leyes. Que rigen el comportamiento de la gente. Porque a través de la ventaja diferencial. Quieren. Obtener más. Un sistema basado en la competencia. Y acumulan poder. Y eventualmente. No hay gente mala o buena. Hay tipos que defienden los intereses del sistema de valores. Que obtuvieron de su cultura. Eso es muy muy claro. Eh. Un ejemplo de esto. Si. Es. Por ejemplo. El nuevo orden mundial. Que tanto conocemos. Que. Bueno. Están los Illuminatis. Eh. Hay un montón de. De. Simbología también. No. Es el nuevo orden mundial. Obviamente. Quieren reducir la población al 50%. Un 80%. Este. Nos dan de comer cosas. Nos ponen cosas en la comida. Para que. No nos reproduzcamos. Y quedemos estériles. Son cosas extrañas. Que al menos. No se ven soportadas. Cuando uno analiza con lupa la evidencia. Pero. Bueno. Es posible que esto ocurra. No. Por ahí estamos equivocados. Si tienen razón. Pero. Llamémoslo así. No. A mi el que me preocupa es el. Orden mundial actual. No. El New World Order. El nuevo orden mundial. Es una posibilidad a futuro. Es una abstracción. Es un futuro posible. De otros tantos. N futuros posibles. Que depende de lo que nosotros hagamos. Es decir. Si nadie hace nada. No va a pasar. No va a cambiar absolutamente nada. Ahora. Si le tenemos miedo a una abstracción. A una posibilidad futura. Y nos quedamos sentados diciendo. Los Illuminati. Ya tienen todo controlado. Entonces no hay nada que hacer. Que es más o menos lo que hace la gente. No. Es decir. Ni te gastes. Porque son mucho mejores que nosotros. Y el gobierno la tiene. Veinte veces más vivo. Y no importa lo que haga. Siempre va a estar seis pasos adelante tuyo. No logramos nada. Y tal vez perdemos de vista. El verdadero problema. Que es el. Orden mundial actual. O current world order. Pongámoslo así. No. Y que. Es un hecho. No es una posibilidad futura. Hoy hay gente. Muerta de hambre. Millones. De personas. Muerta de hambre. Que viven con menos de. El equivalente a. Dos dólares al día. Este. Estamos llenando de basura el planeta. Contaminando. Gente viviendo en la basura. Violencia. Distorsiones sociales de todo tipo. Producidas. Por los mecanismos del sistema monetario. No sé. A mí me preocupa. Mucho más esto. Que en primer lugar. Es empíricamente corroborable. No es una posibilidad futura. Y está ampliamente sostenido por la evidencia. Y no. Bueno. Una obstrucción a futuro. Eh. La consistencia. Y la navaja. Que de Ocam. Suelen recortarla. Cuando ponés. La lógica del sistema monetario. Que es una explicación. Que explica lo mismo. Y mucho más plausible. Sin necesidad de inventar. Extraterrestres. Entidades invisibles. Indetectables. Y cosas extrañas. Entonces. Hay todo un detalle con esto. Parte dos. Meditación. Empiezo por decir que. Está científicamente comprobado. Que la meditación es. Beneficiosa para el ser humano. Lo voy a poner así de fácil. Es decir. Reduce el estrés. Mejora la concentración. A través de técnicas de respiración. Se puede estar mejor. Especialmente en una sociedad de competencia. En el cual. Tenemos. No sé. Dos horas al día para vivir. De las 24 horas que tenemos. Ocho son para comer. Ocho son para trabajar. Ocho para vivir. Hay que desplazarse un lado al otro. Para ir al trabajo. Y esas no las sacas de. De tu tiempo libre. O las sacas de dormir. Ni hablar si estudias o trabajas. Entonces. La meditación es un mecanismo adecuado. ¿Qué cosas no hace la meditación? Bajar la tasa de criminalidad. De una ciudad de New Orleans. Cuando todos se juntaron a meditar en una plaza. Por ejemplo. Sabemos que correlación no implica causa. No te hace volar. No te hace atravesar una pared. No cambia las relaciones de poder. En una sociedad establecida. Al menos. Utilizamos la herramienta del pensamiento mágico. No encuentro un solo mecanismo plausible. Para la gente que afirma. Que si mucha gente se pone a meditar. Va a cambiar el mundo. Es. Literalmente. Pensamiento mágico. A menos que alguien explique. Algún mecanismo plausible. Entonces. Todo bien con la meditación. Es increíble que se le haya asociado al movimiento. Que. Se trata de. Ponernos a meditar todos juntos. Para llegar a una economía basada en recursos. Y no es chiste. Ya. Ha ocurrido mucho. Como somos un movimiento horizontal. Es más. Que no reconoce divisiones de. Religión. Credos. Clases. Partidos. Disposiciones políticas. Etc. Que un individuo medite. Sea cristiano. Crea en Jesús. Crea en Buda. Crea en Thor. No importa. ¿Cuál es el problema? Cuando le decimos a la gente que el movimiento se trata de cosas de las cuales no se trata. Es decir. El movimiento no se trata de meditar para cambiar el mundo. Si querés meditar nadie te va a decir nada. Pero si se trata de que los miembros del movimiento representen adecuadamente. De que se trata el movimiento sábio. Y esto trae. Un detalle secundario. Que es esto de adentro o afuera. No. La revolución es interior. No. La revolución está afuera. No. No. Está adentro. Y. Es increíble. Digamos. Dentro del tren de pensamiento del movimiento tenemos. Cosas perfectamente determinadas como. No sé. Los derechos de las mujeres. ¿Quién del movimiento que entendió de qué se trata te va a decir que. Las mujeres tienen menos derechos que los hombres o que los hombres tienen más derechos? O sea. Está resuelto. Por ideología. Automáticamente. Pero tenemos debates interminables de si la revolución está adentro o afuera. Es increíble. ¿A qué te referís cuando decís si está adentro o afuera? Esto. Que es lo que intento representar. Es la famosa cinta de Moebius. No sé si la conocen. La vieron alguna vez. Que es una figura geométrica que. No tiene adentro ni afuera. Es decir. Es una cinta que da una vuelta. Se dobla. Y se vuelve a enganchar. ¿Por qué no tiene adentro o afuera? Pues si yo pongo una flechita. A dar la vuelta. Cuando llega a este lado se da vuelta. Queda por adentro. Después se vuelve a dar vuelta. O sea. Es indistinguible cuál es el lado adentro o el lado de afuera. Esta es una de las figuras de Moebius. Que bueno. Justamente mostró una. Una superficie geométrica que. Es indistinguible qué lado es el de adentro o el de afuera. Hay mucho. Pero en fin. Salen esta clase de cosas en las cuales. Eh. Qué quiere decir. La revolución empieza por uno. Viste. Bueno. Ya empezó. Ahora. Vamos a continuar la revolución hacia lo demás. Porque hay mucho por hacer. No. Pero. Es necesario. Establecer una definición operacional. De esto. De la revolución. Está adentro o afuera. Porque. No sé qué quiere decir. Es más. Yo inferiría que no. Que están los dos lados. Entonces. Entendiendo que somos. Un fenómeno. Bio. Psicosocial. Como seres humanos. Es decir. Tenemos una componente biológica. Por ejemplo. La capacidad de adquirir un lenguaje. La capacidad. De tener oídos. Para escuchar ese lenguaje. Y poder interpretarlo. Extraer el significado de eso. Es biológico. Es innato. Tener cuerdas vocales. Para poder hablar. Es biológico. Somos seres. Psico. O sea. El aspecto psico. Viene en que. Tenemos un mecanismo de operación. Es decir. Si yo. Prendo fuego. De una manera. Media habitación. Sé que te vas a correr para el otro lado. Te vas a enojar. Por ciertas cosas. Que hacen los demás. Y bueno. También somos un fenómeno social. Donde adquirimos nuestro sistema de valores. Del resto de la gente. De la interacción con otros individuos. ¿Qué quiere decir esto? De forma muy muy sencilla. Mucha gente piensa que el movimiento seguidores. Niega la evolución. O niega. Algún determinismo genético. Es muy fácil. Lo que estamos diciendo. Es que estamos evolutivamente adaptados. A adquirir nuestro sistema de valores. Del contexto sociocultural. En el cual nos desarrollamos. Es así de fácil. ¿Qué quiere decir esto? Y cómo se relaciona con la revolución. Está dentro y afuera. Siendo seres humanos. Somos. Tenemos una capacidad de procesamiento. Aproximadamente. Y respondemos a estímulos externos. A través de los cuales. Hacemos una representación interna del mundo. De la cual tomamos decisiones. Para comportarnos. ¿No? Es decir. A veces nos olvidamos. Que nos tuvieron que entrenar. Cuando éramos una. Porquería así. Que no sabía hacer nada. Tuvieron que entrenar. Para hacer caca en el Neodoro. Nos tuvieron que entrenar. Para aprender a vestirnos. Atarnos los cordones. A veces uno pierde de vista eso. Pero. La. Digamos. Nada sale de ningún lado. Es casi un principio de. De. De conservación. Si no. Alguien tiene que explicar algún mecanismo. A partir del cual. Obtenemos conocimiento. A partir de la nada. Entonces. Siendo un fenómeno. Vivo psicosocial. Revolución. Está dentro y afuera. Eso es lo que decíamos. Somos condicionados. Condicionantes. Porque. Esta charla. Nos está condicionando. Y lo que ustedes responden a mí. La charla. Me va a condicionar a mí. No podemos escapar a eso. Es decir. Esto de la revolución de la conciencia. Lo vamos a ver más adelante. Pero si sepamos. Que hay que cambiar. La sociedad. Para que los estímulos externos. Que condicionan a la gente. Sean adecuados. Y relevantes. Y que. Digamos. La mente de la gente. Es decir. La cuestión interna de la gente. Cambie. Para generar esos estímulos externos. Son sistemas interconectados. Entonces. La falsa dicotomía. De pensar que. La revolución está dentro o afuera. Es totalmente inútil. Y no tiene ningún significado. Es más sencillo. A veces. Inventar cosas. Que describir. Entender. Explicar los mecanismos. Que las rigen. Bien. Llegando a espiritualidad. Uno de los grandes temas. ¿No? También. Porque. Este. ¿A qué nos referimos? Acá viene el referente. ¿No? Tenemos la palabra espiritualidad. ¿A dónde apunta? ¿Dónde está el referente? ¿Qué quiere decir? Hay una definición operacional. Es decir. ¿Qué es relevante? De esto de la espiritualidad. Ahora. A lo largo de estos tres, cuatro años. El movimiento. Y bueno. De mi vida. Porque la cuestión de la espiritualidad. También me tocó de cerca en su momento. Es. ¿A qué te referís cuando decís espiritualidad? ¿El movimiento 6? ¿Es espiritual? O sea. ¿Contempla la espiritualidad? Es una pregunta. Que ha surgido. Muchas veces. Y bueno. La pregunta es. ¿A qué te referís con espiritualidad? Ahora. Dame una definición. Y yo. Veo. A través de más de N conversaciones. Con N mayor a 500. 700. Aproximadamente. Lo que pude entender. De lo que la gente quería decir. Porque son totalmente difusas. Encuentro que hay dos cosas bien determinadas. Una de ellas. ¿No? Es. ¿Dónde está la confusión? ¿Es espiritual el movimiento? No sé qué quiere decir. ¿Dónde está el referente? Se necesita una definición operacional para saber. Entonces. Aparece esto. ¿No? Cuando yo pregunté. ¿Qué es no ser espiritual? Por ahí es más fácil. A través del complemento. ¿No? Me dijeron. Y bueno. Una persona que patea perros por la calle. Que no le importa de estar destruyendo el medio ambiente. Que ve una vieja en la calle y la patea. No sé. Un tipo. Que es mala gente. Es una persona que. De alguna manera. No tiene. Valores. Morales. Sociales. Positivos. O sea. Cuando lo llevamos a una cuestión moral. Es decir. No ignorar los problemas de los demás. Y del medio ambiente. Eso. En general. Mucha gente acepta que sí. Si me refiero a eso. Cuando digo espiritual. Está perfecto. Evidentemente. Bajo esa definición. Bajo esa definición. El movimiento seguido. Es un movimiento espiritual. Ahora. Mi pregunta es. ¿Por qué hace referencia. A una entidad. Invisible. Indetectable. Llamada espíritu. Para explicar un fenómeno moral. ¿No? Pero no importa. O sea. Bajo esa definición. Si con espiritual. Espiritual. Espiritualidad. Espiritualidad. Para tener más poder. Para tener más poder. De hecho. Una cuestión un poco egoísta. No importa. Pero no importa. ¿Cuáles son entidades invisibles e indetectables? Y bueno. Zeus. Dios. Vishnu. Jesús. La energía universal. No sé. Si hablamos de eso. No. Entonces no. El movimiento seguido. No tiene ninguna relación. Con la apelación a entidades invisibles e indetectables. Tal vez sí sus miembros. Pero no es el tren del pensamiento del movimiento seguido. A nosotros no nos importa en qué crean los miembros. Por eso es abierto y horizontal. ¿No? Si nos importa que dicen. El movimiento seguido se trata de. Porque eso representa un colectivo global internacional. Pero. Así todo. Al basarse en la aplicación del método científico. Para tomar decisiones a nivel social. Entidades que son invisibles e indetectables. Es decir. Que es incorroborable su existencia. Y que encima aparentemente. Parecen no influir en nada. En nada. En el. En el. En el desenlace de las actividades sociales. A nivel histórico. Si su silencio fue. Total. Entonces. Sacamos la navaja de Ockham. Aparentemente. Hay. Explicaciones. Que no necesitan. Inventar entidades. Que son mucho más plausibles. Pero así todo. Bueno. Se le han adosado al movimiento. A cuestiones. De este tipo de espiritualidad. No la de la moralidad. ¿No? Si no la de. Que se yo. Imagínense que digamos. El movimiento seguido. Se trata de. Dejar entrar a Jesús en tu corazón. Es una tergiversación. Un poco extraña. O sea. Vos si querés. Dejar entrar a Jesús en tu corazón. Pero no digas. Que el movimiento se trata de eso. Porque. No tiene ninguno. Y por qué. Como decíamos. Porque. Sabemos hoy en día. Que el comportamiento. Es un. Fenómeno social. Es decir. No va a venir el ángel. A decirte. Por favor. Dejá de. Explotar a tus trabajadores. Por ejemplo. O. No sé. Dejá de matar policías. En la calle. Señor policía. Por favor. Deje de matar ladrones. Este. O de maltratarlos. O de torturarlos. O de voltear gobiernos. Poner dictaduras militares. Y bonitas cosas que han pasado. Es más. Que se yo. Si vemos la historia. De hecho. Les ha dicho hacer cosas muy muy malas. Entonces. Sacando esto. Que es la. Navaja de Ocam. Tenemos una explicación. Mucho más sencilla. Que la de entidades invisibles y detectables. Fenómeno social. Como decíamos antes. Nuestros sistemas de valores. Están. Determinados. O condicionados. Por el contexto sociocultural. En el cual nos movemos. No necesitamos. Magia. La revolución de la conciencia. Otra. Porque esto es gracioso. Porque esto. Esto. Está en el material. O sea. Esto está. En serie sabendum. Está en la guía de orientación. Y es posible que se haya dado. Alguna especie de. De confusión. ¿No? Un nuevo blab que tenemos. Entonces. Bueno. Si yo pregunto a cada uno. Que es revolución de la conciencia. Es muy posible que tengamos. Cada uno una idea diferente. Entonces. Entonces. Practiquemos de nuevo. En el enfoque operacional. ¿No? Tenemos esta clase de cosas. Empecemos por definir un valor. ¿No? Una definición operacional. Un valor. Yo. Te salgo con que. Porque. Una definición operacional. Es a que me refiero yo. Recuerden. No necesariamente es válido. Es una consideración de grado. Entre positiva y negativa. Sobre un evento externo. ¿Qué quiere decir? Un par de valores. Ejemplos. Valor uno. Explotar trabajadores es aceptable. Que me exploten está mal. ¿No? Como trabajador. Fijate la ambigüedad. O que me pongan dinamita y me van a explotar. Valor tres. La homosexualidad es condenable. La homosexualidad está bien. Son valores. Yo como ser humano. Tengo un conjunto. Con valor uno. Valor dos. Valor tres. Valor uno. Así que. Digamos. Lo que yo creo. Lo que valoro como positivo. Negativo. Y de grado. Lo definimos con nuestro sistema de valores. ¿No? Con esta definición de valor. Entonces. ¿Con eso qué hacemos? La definición. La definición de esto. Es decir. El conjunto de valores. Es lo que nos define como personas. ¿Se ve? Es decir. Valor uno. Valor dos. Valor tres. Valor n. Cuando hacemos revolución de la conciencia. ¿Son relevantes esos valores? Valor uno. Valor dos. Valor tres. Valor n. Es decir. Si yo tengo como valor. De alguna manera. Que se yo. Los niños menores de cinco años. Que empiezan con M. Son una porquería. Cuyos nombres empiezan con M. Es una porquería. Y hay que patearlos en la cabeza. Y suponete. Que no necesidad. Andas a ver. Nunca se sabe. Gente. Para todo. Es un valor. No solo de una persona. Sino cultural. Es muy difícil salir de esa mecánica. A través de mecanismos bien estudiados por la psicología. Es decir. Por ejemplo. El experimento de Ash. Muestra lo que es la conformidad grupal. El experimento de Milgram. De sumisión a la autoridad. ¿No? El efecto Forer. Cuando hacemos que. Cuestiones generales que se aplican a todo el mundo. Pensamos que se aplican solamente a nosotros. Mecanismos sociales muy poderosos. Que rigen mucho de lo que hacemos en nuestra vida. Entonces. ¿Son relevantes esos valores que tenemos? Es relevante. Digamos. Ver una persona. De cinco años. Cuyo nombre empieza con M. Entonces. ¿Está bien pegarle patadas? Yo creo que no. Por lo menos. Pero. Bueno. Cuando hablamos de revolución de la conciencia. Lo que estamos diciendo. Por lo menos. Lo que yo entiendo que estamos diciendo. Es esto. Es la revolución de la conciencia. O del sistema de valores. De los individuos. Es decir. Modificar esos valores. De cada uno de los individuos de la sociedad. Valor 1. Valor 2. Valor 3. Valor n. Valor relevante 1. Valor relevante 2. Valor relevante 3. Valor relevante n. ¿Cómo se modifica? Esto de la modificación de los valores de los individuos. Por valores socialmente relevantes. Quiere decir. Analizar crítica racionalmente nuestros valores. No lo vamos a hacer solo. O sea. Para eso está el fenómeno social. Y por eso existen movimientos aires. ¿No? Para ofrecer información estadística. Información sobre los mecanismos sociales que rigen nuestras vidas. Que a veces no nos damos cuenta. Porque nadie nos los enseñó. Nosotros estamos aprendiendo constantemente. Pero. A esto no nos referimos con la revolución de la conciencia. El análisis crítico y racional de nuestros sistemas de valores. Para analizar si sirven para algo en la sociedad. Si son relevantes. Si están sostenidos en algo. Muchos de nuestros valores que podemos llamar convenciones sociales irrelevantes. De todo tipo. Como. No sé. No usar gorra dentro del aula o de un ámbito cerrado. ¿Qué realidad se tiene? Está ahí en una entrevista de trabajo. Disfrazado de ingeniero. O sea. De traje. ¿Y qué? ¿Sabes más? Cuando te pones ese disfraje. Además son capaces de tener a Einstein adelante. En short y ojota. Para un puesto de física. De física teórica. Y son capaces de elegir a otro gil de traje que no sabe nada. Entonces son convenciones sociales irrelevantes. Entonces de esas. Estás repleto. Hay millones. No pongan los codos arriba de la mesa. Tenía su valor en su momento. Hoy no. No. Las sociedades tienden a estancarse. Y a través del mecanismo de la tradición. Tienden a perpetuar tradiciones que ya no tienen nada que ver. O sea. Culturalmente. Dejamos de avanzar en el análisis de nuestras costumbres y nuestra cultura. Y eso es a través del mecanismo de la tradición. Pero si hablamos de esto. Del sistema de valores. La tradición no es mala. Cumple su rol. Perpetuando información y conocimiento a lo largo de la historia. En distintas tribus. En distintas culturas. Que tuvieron que sobrevivir en condiciones de todo tipo. Pero al día de hoy tenemos herramientas para poder analizar eso y poder llegar a la gente. Antes por ahí la gente no sabía ni leer ni escribir. Entonces era muy muy difícil este proceso educativo. Pero bueno. Siempre tiene que estar abierto a debate. No siempre sencillo. Pero a eso nos referimos con revolución de la conciencia. Estamos hablando de la modificación de los valores de los individuos por valores socialmente relevantes. Los nuestros. Los de ustedes. Los de todos. O sea que si vemos a alguien. Bueno. Otra. Crítica. El movimiento social es una secta. Ahora tenemos a los muchachos de Soltar. Esta es típica. Nunca se encontraron. Che, estoy en el movimiento social. Ah, pero eso es una secta. Ustedes están en una secta. Típica. Ahora. Cuando uno trata de analizar qué es una secta. Que generalmente tienen connotaciones religiosas. O tienen ciertos rituales. Se suelen vestir todos de la misma manera. De nuevo necesitamos una definición operacional. ¿Cuáles son las características de una secta? ¿El movimiento social cumple eso? Es decir. ¿Se mete en las actitudes y las acciones personales de sus miembros? Entonces me parece que esto se cae automáticamente. Si tenemos que... Bueno. Lo que pasamos en el movimiento social es increíble. Porque digamos. La primera película no forma parte del movimiento. Pero. Se la adosaron al movimiento. Y le pegan por eso. Que no tiene nada que ver. Y en esa película. La critican los religiosos. Porque les criticó a su religión. Y los ateos. Porque dicen que criticaron mal la religión que ellos critican. Se le pegan de todos lados. Es increíble. Los conspiranoicos que estaban re contentos. Con una película que tenía tientes conspiranoicos. Cuando surge el movimiento social. Que no se trata de conspiraciones. Se enojaron porque no se trató de conspiraciones. Y le pegan de todos lados. Y ahí empezaron páginas de todo tipo. Como la de Nancy Fanche. Madame Mundi. A inventar cosas muy muy extrañas. Por ejemplo Alex Jones. Otro que hace poco sacó Peter un video debatiendo con él. Bueno. Empezaron que es una secta. Que somos parte del nuevo orden mundial. Muchachos. A nosotros nos paga el FMI. El Banco Mundial. Y el Goldman Sachs. Como verán. Tenemos tanta plata. Que tenemos que prestar un centro cultural. Para hacer nuestras charlas. Y bueno. Definiendo las características que suele cumplir una secta. Un movimiento social no tiene nada que ver. Esto por simple consistencia. Por contrastación de. Conjunto de propiedad de una secta. Conjunto de propiedad del movimiento. No cumple prácticamente ninguna. Salvo ser un conjunto de gente que se reúne. Si es importante entender esto. O sea. Si ven el tinte de la charla. Nos estamos reuniendo a tratar de. Ofrecer información estadística. Analizada. Y empíricamente corroborable. De cómo funciona la sociedad. Y proponiendo un modelo. Basado en el análisis crítico y racional. Es decir. El método científico. Para poder organizar la sociedad. Si eso es una secta. Bueno. En realidad. Escapa totalmente la definición. Pero. Suele estar asociada. A nociones religiosas. A rituales. Sin demasiado sentido. Y que yo sepa. No tenemos rituales. Así que cuando les digan que es una secta. Explíquenles eso. Por favor. O sea. Somos gente que se reúne. A manejar información estadística. Empíricamente corroborable. De cómo funciona la sociedad. Por qué está mal. Y proponen una solución. No hay. Mucha más vuelta que esa. Una de las grandes. Esta de la izquierda y la derecha. Una o la otra. ¿No? Otra que es graciosa. ¿No? Al movimiento. Lo acusan de ser de izquierda y marxista. Por un lado. Es decir. Y por el otro lado. Dicen. Es indistinguible de la ultraderecha liberal austríaca. No. No puede ser las dos cosas a la vez. Totalmente imposible. También hay una creencia de que el movimiento seguido está por encima de la izquierda y la derecha. Pero otra vez la pregunto. Entrenémonos de semántica. ¿Qué es izquierda y derecha? Cuando la gente dice izquierda. ¿A qué se refiere? Y cuando dice derecha. Hay una confusión. Pensando que la izquierda y la derecha son ideologías enteras en sí mismas. ¿No? Ser de izquierda es una cosa muy muy específica. Y en este caso. Este análisis que hace de Political Compass. Está bueno para verlo. Es que quien te dice que izquierda y derecha son una ideología en sí misma. Se está comiendo una dimensión completa del análisis social. Y de hecho hay más que se han puesto. Pero por ejemplo. Esto hace que sean. Si fuera solo izquierda y derecha sería indistinguible Stalin. Perdón. Hitler de Gandhi por ejemplo. Son indistinguibles. O Stalin. Es decir. Estamos diciendo que. Una persona que es de izquierda autoritaria. ¿No? Llámese Stalin en su momento porque después derivó en cualquier cosa. Pero es un tipo que tenía medidas de izquierda. Es decir. Centralización del Estado. Lo demás. Pero lo hacía cagando para atrás a la gente. Que no es la forma que más nos gusta. Y sin embargo. De izquierda. Gandhi era de izquierda. Entonces. ¿Qué es izquierda y derecha? Son características de un criterio económico. En Francia. En su momento. Después de la revolución. Se sentaban unos tipos a la derecha. Esto es a la izquierda. De ahí el nombre. No hay mucha más vuelta que esa. Donde la gente de la derecha. Entendía que. La competencia. Generaba el progreso. Era buena. Ocurría en la naturaleza. Entonces. ¿Por qué no va a ocurrir en la sociedad? Entonces. Bueno. Bueno. Tenemos que dejar que la gente compita. Y. Intercambie cosas. Y eso se mejoran las cosas. Y los de la izquierda dijeron. No muchachos. Es decir. Eso es un mecanismo que no tiene nada que ver. Nos estamos explotando unos a otros. Y bueno. Entendemos que hay que regular un poco esa competencia. Para tratar de minimizarla. Y bueno. Dejar de predar al hombre por el hombre. Entonces. Izquierda y derecha son criterios económicos. Donde uno se basa en la competencia. Y otro en la cooperación. En términos muy muy simplísticos. Evidentemente. ¿No? Pero bueno. Cuando hablamos de cooperación. Hablamos de ponernos todos de acuerdo. Cooperar. A través del estado. Es decir. Bajo estas definiciones. Y solo bajo estas definiciones. Como un criterio económico. El movimiento sigue. En su propuesta. Hay que darlo. O sea. Evidentemente. Tiene características de izquierda. Porque estamos hablando de. Declarar todo como patrimonio común. Eso implica la no propiedad privada. Un mundo sin competencia. Sin explotarse uno con el otro. Solo bajo esa definición. Ahora. Cuando dicen. Son de izquierda. Y uno resulta indistinguible de Stalin o de Gandhi. Otra vez tenemos el blab y el problema semántico. ¿Se ven? Pero bajo esta idea. Tiene claras características de izquierda. Ojo. El tipo que viene y te dice. Son indistinguibles de la ultraderecha austríaca. Hace pensar que también tiene características de derecha. ¿No? Porque por ejemplo. Si uno le dice un trotskista. En muchas ocasiones. Que proponemos el uso de la tecnología. Para. Solucionar los problemas de la humanidad. Es muy probable que te diga. Eso es el fetiche de la burguesía. Y la tecnología es del capitalismo. Para mantener. Este. Esclavizado. Y estupidizado. A la gente del país. Entonces. Es un análisis muy muy difícil. Pero. Entendamos que sí. Bajo esa definición de izquierda y derecha. Como un criterio económico. O sea. Estamos. Haciendo propuestas. Que se pueden clasificar. Dentro de esa definición de izquierda. Estos fueron críticas. Nos han hecho la detención política. Hace cosas de. Año y medio. Y. Hemos tenido ganas de razón. Si alguien tiene un contra ejemplo. O puede desestimarlo. Bienvenido sea. Política. Una. Es la palabra con P. También. Durante mucho tiempo en el movimiento. ¿No? Es decir. No gracias. No me gusta ver de. De blab. Porque. ¿A qué nos referimos con política? Eh. Durante mucho tiempo. El movimiento fue eso. ¿No? O sea. El movimiento Segue. Se define como. Apolítico. ¿No? Es decir. No somos un movimiento político. Entonces. A la página y lo dice. Eh. No es lo mismo hablar de política. En. Estados Unidos. Que hablar en América Latina. Y no solo eso. Sino que. ¿A qué te referís con política? Otra vez. Un problema semántico. Y bueno. Vamos a ver. Digamos. Si hablás con cualquier persona. Que está en sociales. Politólogos. Etcétera. Te voy a decir que política. Es prácticamente cualquier cosa. Todo. O sea. Bajo su definición. Tiene sentido. Porque. Si lo definimos con dos. Alguna de sus dos excepciones. Cualquier intervención en organización de la sociedad. Y nosotros estamos hablando de cómo organizar la sociedad. O sea. Bajo esa definición. Te están diciendo. Es una decisión política. Es decir. Estás participando en el proceso de toma de decisiones. De cómo organizar la sociedad. O sea. Con ese criterio. Ponerse una remera del movimiento 6. Es hacer política. ¿No? Y otra excepción. Que. Generalmente. Se escucha. ¿No? Política. Es lo que hacen los políticos. Como esas definiciones. Que. Evitan entrar en cosas muy complejas. Como tiempo. Es lo que mide el reloj. Que. Transfiere el concepto en dos patadas. Sin entrar en demasiado. Pero. Mucha gente entiende esto. O sea. Política es lo que hacen los políticos. Entonces. ¿Qué pasa? Cuando el movimiento 6 dice. No hago política. El movimiento 6 dice. Es apolítico. Entiende eso. O sea. No hacemos lo que hacen los políticos. Por ende. No somos políticos. Y esto trae problemas. Trae problemas que ahora vamos a ver. Pero digamos. Obviamente. Bajo la definición general. De lo que es política. ¿No? Este. Cualquier aspecto social. Digamos. Como cualquier intervención. En la organización de la sociedad. Hacemos política. Es decir. Decimos. Estamos hablando de organizar la sociedad. ¿Cuál es el problema? Que no somos un partido político. Es decir. Lo que no hacemos es política partidaria. Que es lo que no va a ocurrir. Que el movimiento se presente a votos. Y diga. Votame a mí. Que yo. Entro y cambio las cosas. Somos un movimiento social. Y tenemos otro rol social. ¿No? Eh. Digamos. Esa es la diferenciación. O sea. Adecuadamente. Un término. Cuasi académico. Digamos. El movimiento social es un movimiento que hace política. No hace política partidaria. No te votan. Pero hacer una manifestación. Pegar stickers. Pintar paredes. Dar charlas. Sobre cómo organizar la sociedad. A nosotros se nos reina la cara cuando decimos que éramos apolíticos. Nos han hecho. Nos han hecho notar que. Bueno. Bajo esa definición. Y solo bajo esa definición. Es así. No confundir con. Vamos a ir a que nos voten. Vamos a ubicar lugares en el parlamento. Porque. No es el rol del movimiento. Por. Digamos. Por. Cómo se definió en sus inicios. Y por consenso general a nivel internacional. Pero. Los partidos políticos no tienen nada de malo. O sea. Por qué no somos. Además. Por qué no somos un partido político. Es decir. Conjunto de características. Definamos uno y otro. Los partidos políticos. Se diferencian nosotros en. El rol social. Es decir. El rol social de un partido político. Defender los intereses de un subconjunto de la población. Es decir. Asimismo. También podemos hablar de. Este. Del sindicalismo. De. Digamos. De sindicatos de todo tipo. El rol que cumplen. Es. De alguna manera. Defender a. Conjuntos de individuos. De los embates del sistema. De la falencia del sistema. Es decir. Cuando algo deja de ser rentable. Viene una nueva máquina. ¿Entendés? Y los muchachos te dicen. Pará. Si vos ponés esa máquina. Yo me quedo sin trabajo. Y me muero de hambre. O tengo que salir a buscar otro laburo. Para el cual no estoy preparado. Entonces. Es esperable que se junten los sindicatos. Y cumple un rol social. Mientras nosotros estamos hablando. De cómo organizar la sociedad en el futuro. Y tratando de. De. Incidir en la cultura. De. De la población general. Mientras tanto. Esta gente. O sea. Los coletazos del sistema. Lo dejan tirado. Viviendo bajo un puente. O sea. Pero ese es el rol de un partido político. Nosotros nos han dicho. Que el Movimiento 6. No se gaste ni en cortar una calle. Por ejemplo. Pedirle al Movimiento 6. Que corte una calle. Es no entender el rol social que cumple. O sea. De alguna manera. Durante nuestro. Tiempo de existencia. Gente que estaba mirando. No sé. Su programa. Pervertido favorito. Que no le importaba nada. Más de comprarse ropa. Y salir a jugar al fútbol. Con los amigos. Los fines de semana. De pronto. Empezó a interesarse por cosas. De otra manera. Por ahí. No las hubiera habido nunca. Y bueno. En ese sentido. Ese es el rol social. Que cumple. Movimiento 6. Queremos ser un think tank. Es decir. Un tren de pensamiento. Que incida en la forma. De organizar la sociedad. Eventualmente. Y. Ha pasado. Que mucha gente. Que estuvo en el Movimiento 6. Después dijo. No. Yo prefiero militar en el ahora. Y se fue a militar a un partido político. Y. Yo no tengo ningún problema con eso. Es más. Me parece bien. Que haya gente dedicándose. En. En tratar de sostener los embates del sistema en este momento. Pero. No. No es el rol social que cumplimos nosotros. Esa es la diferencia. Bien particular. Con lo que es. Un partido político. Y después. Los mecanismos de operación. Este. Democrático. Es decir. Someterse a voto. E intentar acceder al aparato de poder. Digamos. Algo que nosotros. Tampoco cumplimos. Porque como movimiento. No nos vamos a presentar elecciones. Para que nos voten. Y nosotros. Llegar. Y venir a arreglar las cosas. Así que. Hagamos esa diferenciación. O sea. Hacemos política en el sentido amplio. Definitivamente. Es decir. Estamos hablando de cómo organizar la sociedad. No somos un partido político. Y además. ¿Cuál era el problema que decíamos? Que. Cuando a alguien le dicen. Fijate lo que pasó. Este político dijo tal cosa. Pasó durante mucho tiempo. En el momento. Y decían. Eso es política. No quiero ni escucharlo. No quiero ni hablar. No importa. Apaga la tele. Y dale para adelante. Y mirá documentales. Y. El problema es que como individuo. Implica ignorar la realidad. Y eso es problemático. Porque mientras estamos viendo hacia adelante. En el futuro. Tenemos que tener la capacidad. De analizar los acontecimientos presentes. Y poder determinar algo. Digamos. Poder por lo menos entender la realidad que nos rodea. Porque. Acá es donde viene. Un detalle. ¿No? Que. Al menos es mi perspectiva. De cómo yo tengo que dividir mi personalidad. En varias. Eh. Que podemos llamar. Camisetas. ¿No? De perspectivas. ¿No? Pero nos puedo poner varias camisetas. Para analizar una misma situación. Es decir. Mirarlo de varias perspectivas. Entonces. Por dar un ejemplo cualquiera. No. Yo me pongo la camiseta. Del sistema. Del saliva. Eh. Y yo tengo que analizar una misma cosa. Por ejemplo. La asignación universal por hijo. Uno ve que. Vivimos en un. Entorno de competencia. Donde una persona. Por haber nacido simplemente. En un entorno. De pobreza. Tiene. Condiciones iniciales. Que le. Le. De alguna manera. Le hacen adquirir. Una movilidad social nula. Es un tipo. Que nació ahí. Para conseguir un trabajo. Tiene que estudiar. Para conseguir un trabajo. Bueno. Tiene que estudiar. Pero para estudiar. Tiene que comer. Y para eso. Tiene que trabajar. Y bueno. Si no tiene estudios. Entonces no le dan un buen trabajo. Y entramos en ese círculo vicioso. De este sistema. De la. Ya me empieza a salir violencia arriba. Perdón. Este. Y entramos en esta clase de cosas. Que. Bueno. Cuando vos ves el aquí y ahora. Que es en el ámbito en el que se mueven los partidos políticos. Especialmente con pistas a futuro. Pero. Accionando acá. No. Tratando de representar. Después que los políticos hagan cualquiera. Dependiendo del caso. Es otro tema. Pero ese es el rol social. El cual derivan los partidos políticos. Si yo me pongo la camiseta del sistema. Es decir. Me saco la del movimiento. Me pongo en el sistema. Y la asignación universal por hijo. Es algo necesario. Por ejemplo. Es algo que yo considero bueno. Sabes. Es decir. Porque alguien que no tenía absolutamente nada. Que se le rompen una zapatilla. Yo voy y me compro otra. Y el tipo anda en pata. Durante 3 o 4 semanas. Hasta encontrarse una tirada en la basura. Así ha quedado relegado en nuestro país. Y es la realidad de muchos lugares del mundo. Entonces. Yo no puedo no ponerme la camiseta del sistema. Y analizar. ¿Qué hago? El mismo evento. Me saco de esa. Y me pongo la camiseta transicional. Y digo. La camiseta transicional. La perspectiva. Me acerca a una economía basada en recursos esto. Es algo que. Al menos yo considero que sí. Es debatible. Perfectamente. Pero digo. Gente que no tenía posibilidad de estudiar. En una época. No tenía para comer. Y estaba mangueando en la calle. Ahora. Por lo menos. Lo están mandando en un colegio. Y ese tipo. Es más probable que pueda entender. Mecanismos complejos. Que rigen su vida. Se mueve en un contexto sociocultural. Que es complejo. Y no. Lamentablemente. No mucha gente. Tiene herramientas cognitivas para entenderlo. Entonces. Yo también. Desde esa perspectiva. Digo. Buenísimo. Ahora. ¿Qué pasa? Me saco eso. Y me pongo la camiseta del modelo económico basado en recursos. O la del movimiento. Y pasa lo que mucha gente dice automáticamente. Eso es un parche. Y es cierto que es un parche. Pero mientras tanto. Si no aplicas un parche. Se te muere hambre la gente. Creo que a nadie le gusta que te muere hambre la gente. O que la pase mal. Entonces. Esta es una crítica que. Yo la tomo por lo menos. Y es importante. Porque esta me la tuvieron que hacer a mi. Mi flaco. O sea. En su momento. Me dijeron. Tenés que entender de lo que pasa hoy. Tenés que estar informado. Tenés que poder distinguir un partido de izquierda y uno de derecha. Tenés que poder diferenciar del neoliberalismo y del socialismo. Hay que saber esas cosas. Porque si no nos impiden ver la realidad. Tenemos una perspectiva miope. De lo que está ocurriendo. Y eso nos incide en como en algún momento llega el futuro. Pero esta cuestión de que se ponen las camisetas. Es importante. Porque si no nos perdemos una parte de la realidad que es importantísima. Bueno otra. El Movimiento Society es un grupo de hippies que no hacen nada. Y viven sentados en un sillón atrás de una computadora. Primero el problema. No sé que tiene de malo ser hippies. ¿No? Pero. Gente que tiene esta idea. De nuevo. Es muy posible que no entiendan cuál es el rol social que cumple el Movimiento Society. Primero que hacemos cosas. Hoy estamos acá dándonos una charla. Hemos dado charlas a universidades. Pero se ajusta el rol que tenemos. Es decir. Tratar de incidir en la cultura. A través de llevar el tren de pensamiento de lo que es el Movimiento Society. Eventualmente. Hemos juntado donaciones para comedores. O sea. Es un Movimiento que tiene cuatro años nada más. Pero si es posible que no se entienda el nivel en el que estamos. Tecnológico. Como humanidad en este momento. De esta manera. Si Marx hubiera tenido que hacer una revolución exitosa en un tiempo más o menos corto. ¿Qué tenía que hacer? Tenía que agarrar una copia del Capital de más de 800 páginas. Hacer copias físicas una por una. Darle una por una a un porcentaje amplio de la sociedad. Que lea. Que no sabían leer. Que lo entiendan. Que entiendan más o menos lo mismo que él. Coordinar todo un movimiento internacional con. Andás a ver qué tecnología de comunicación. Era inviable en su momento. En un tiempo razonable. Hoy en día no pasa lo mismo. Hoy en día haces una película de dos horas y media. Una hora y media. La tirás en internet. Llega a todo el mundo. Tenés una capacidad de coordinar importante detrás de internet. Cosa que demuestra por ejemplo el movimiento Occupy Wall Street en su momento. Que hizo manifestaciones en N plazas alrededor del mundo al mismo tiempo. Aproximadamente con un tiempo de respuesta bastante rápido. Son armas de doble filo. Porque están. Se está dando para los dos lados. Pero. De alguna manera. Haces que lo que antes era imposible. Literalmente inviable. Hoy se puede hacer. Entonces. Intentar establecer mecanismos de información. Alrededor del mundo. En forma cuasi sincrónica. Este. Y transmitir información a gente que hoy puede accederla. Cuando no te sea imposible. No es no hacer nada. Es incidir y bastante. Y cada vez van a tener más y más incidencia. Porque a medida que. La capacidad de comunicar información en forma unidireccional. No. Los medios dicen y punto. Y se empieza a hacer este. Digamos. Lo que vemos en las redes sociales. Donde se convocan a marcha. Donde nos organizamos. El movimiento Occupy surge de internet. Es decir. Nos organizamos en internet. Y tenemos. Podemos reducir la. La entropía social. En una manera tal. Que nos permite. Falta mucho. Todavía. Pero por ejemplo. Por qué poca gente. Lidera mucha gente. Se juntan 200 tipos. Por ejemplo. En un salón. Que domina en un país. Se discuten un rato. Tienen una decisión. Y se la comunican a todo el resto. Después. 40 millones de personas. Para ponerse de acuerdo. Para reaccionar ante eso. Les cuesta muchísimo. Es un término de entropía social. Que es un invento mío. No importa. Lo que nos presenta. El nivel de desorden. Tecnologías como la internet. Reducen esa entropía social. Y lo que hace. Es decir. Podemos organizarnos más rápido. Ponernos de acuerdo. Che. Pasó tal cosa. Y le llega a todo el mundo. En dos patadas. Y bueno. Son mecanismos. De un modo de medio. Estás así. En los cuales. Las sociedades se organizan. Estar en ese ámbito. No es no hacer nada. Es de nuevo. Como decís. El Movimiento Psyche. No corta ni una calle. Estás perdiendo el rol que cumple. ¿Se ve? O sea. Recuérdenle esto. Además que tiene más de ser hippie. Qué sé yo. Y bueno. Además hacemos un montón de cosas. Así que esta crítica. Es ampliamente desestimable. Así que bueno. Otra cosa que hacemos son esto. Las tres fases del Movimiento Psyche. Es decir. ¿Cuál es la estrategia para llegar a una economía basada en recursos? Dijimos. Estamos en la fase 1. Que es de concientización. Tomamos al azar. 100 personas de la calle. En cualquier lado. Y le preguntamos. ¿Sabés qué es una economía basada en recursos? Amplio porcentaje que no tienen ni idea qué es. Lo que falta. A veces. Yo no sé si vemos la tarea titánica. O sea. Lo poco que todavía estamos organizados. Un movimiento de cuatro años nada más. O sea. Hicimos mucho. Pero. Muchachos. O sea. Basta caminar por la calle y mirar esos edificios enormes. Ministerios de todo tipo. Es enorme la estructura. La estructura que hay. Enorme. Poderosísima encima. Falta mucho para hacer. Y la etapa de concientización. Yo diría que al día de hoy es la única que hay. Es decir. Es la única que hay. Mientras estemos haciendo eso. Podemos hacer alguna otra cosa. No hay ningún problema. Pero. Este es el foco central. A medida. No me quiero poner catastrófico. Pero a medida que vamos viendo cómo se están desarrollando los eventos internacionales. Las crisis financieras. Colapso de estados. Vuelta de emocionalidad irreflexiva en las sociedades. A medida que. Que no. Que decrece tal vez la capacidad de compra. Y se empiece todo estrepitosamente al demonio. De a poquito. Es muy importante. Es decir. Por ahí el sistema se va al demonio. Antes de que nosotros. Lleguemos a hacer nada. Es una. Es más. Me parece. Tal vez lo más probable. Pero. Si algo tiene chance de lograrlo. En forma sostenida. Es que la gente entienda cuáles son los mecanismos que lo rigen. Y pueda reaccionar al respecto. Entonces. Tres fases. Es como la ciencia. Yo no sé si se puede conocer todo el mundo. Pero si algo tiene chance. Me parece que es la ciencia. Acá me parece lo mismo. Yo no sé si se puede arreglar toda la humanidad. Pero si algo tiene chance. Me parece que es. Un cambio de conciencia. Que los individuos puedan entender. Crítica racionalmente. Que pase. Y puedan responder al respecto. Pero bueno. Tres fases del movimiento. Concientización. Es decir. Que la mayor cantidad posible de gente. Se entere. Y entienda. Que es una economía basada en recursos. Que lo entienda bien. Que entienda. Los mecanismos que rigen este sistema. Por qué están mal. Y cuáles serían mejores. Fase 2. De organización de proyectos. Estamos. O sea. Tenemos que falta para eso. Y fase 3. Acción contra el sistema. Que quiere decir esto. Cuando seamos. No sé. A ver. 1200 millones de personas. Dentro del movimiento SAIDES. Y tengamos proyectos funcionando. Pero si es que eso ocurre algún día. ¿No? Este. Una fase 3. Sería. Bueno. Muchachos. Algo que podría llamarse. La revolución del consumidor. ¿No? Es decir. Durante 3 meses. Nadie le compra algo de alcohol. O sea. Entienden. Lo. Lo insidioso que puede ser. Dentro de. Lo que es el sistema. Se puede. Digamos. Atacar económico. Y financieramente. Algo. Desde la. La organización. Del consumidor. Que sin. Mecanismo de internet. No podría haber existido. Eso es lo que digo con entropiedad social. Pero piensen lo complicado que es. De alguna manera. Por ejemplo. Ponerse de acuerdo a 1200 millones de personas. Si somos 50 que no compramos Coca-Cola. No son ni cosquillas. ¿Entendés? O sea. Bueno. Ahora. De pronto. El 80% de Argentina no vota. Tener esas acciones. ¿No? Ese nivel de cohesión. Sea el movimiento SAIDES. Sea el que fuera. ¿No? Algo como Anonymous. Algo por el estilo. Falta mucho para tener ese nivel de cohesión. Pero mientras tanto. Y es más. Tal vez el sistema se vaya estrepitosamente al demonio antes. Solito. O no. No sabemos. Pero bueno. Esas son más o menos las ideas generales de cómo ve el movimiento SAIDES. Si le saliese todo bien. Ay. Si bien. Todo lo que hacen le sale perfecto. Crecemos en miembro. Todo el mundo entiende de qué se trata. El sistema no se va al demonio. No cae un meteoro. Y nos mata todo. Sería eso. Pero al día de hoy hay fase 1. Y solo fase 1. O sea. Tenemos algunos proyectos. Pero. La relevancia es eso. Falta mucho. Crítica. Grande. Que han hecho el movimiento. Nos definimos un movimiento sin líderes. Por eso la horizontalidad. Y sin embargo nos han dicho que. No funciona. Siempre en la historia. Hubieron líderes. Todos los movimientos que sirvieron para algo. Fueron movimientos que tuvieron un líder. Y que la gente lo siguió. Entonces. Traen una definición operacional. Usted dice. Tu movimiento tiene líderes. No. Entonces no sirve. No. Tu movimiento no sirve. Entonces. Preguntando. Y esto pasó en un foro urbano anterior. Digo. A ver. ¿Por qué te parece que un movimiento que no tiene líderes. No sirve para nada? Y bueno. Con sacacorchos. Terminé entendiendo. Que bueno. Lo que dice él. Es que no encuentra un mecanismo plausible. A través del cual un movimiento sin líderes. Es capaz de organizarse. Para. Digamos. Actuar y hacer cosas a la vez. Eh. Bueno. Como decíamos antes. Hoy si existe un mecanismo plausible. Para. Este. Digamos. Organizar un movimiento sin forma horizontal. Sin líderes. Porque tenemos tecnología de la información. De comunicación. Este. Que permite hacerlo. Un entendimiento general. Entonces. A nadie hay que pedirle permiso para ir a pintar un cartel del movimiento site. Uno va y lo hace. Nadie puede hacer nada al respecto. Esto es más. Puede ir y poner la bomba en el cartel automático. Decir site. Todo lo que podemos hacer nosotros. De ir a la página y ponernos fuimos nosotros. No hay más que eso. Pero. A medida que se va entendiendo el tren de pensamiento del movimiento. La gente empieza a entender de que se trata. Ya no hay alguien que te tenga que decir. Hacé tal cosa. Un tipo prepara una charla. Arma un capítulo. Así se armó este capítulo de Argentina. No. Nadie vino y dijo nada. El de Cava. El de Mar de Plata. La gente vio los documentales. Entendió de lo que se trataba. Y empezó a organizar. Y eso se puede. ¿Se puede por qué? Porque existe el pensamiento crítico. Y este es el punto. Que con herramientas de análisis adecuadas. Información. No es necesario depender de nadie que nos diga qué y cómo hacer las cosas. ¿Se ve? Porque si todos tenemos las mismas herramientas. Nosotros en el movimiento sigue. No estamos diciendo. Esto es así porque lo decimos nosotros. Decimos mira. Estos son los mecanismos que rigen el sistema. Estas son las fuentes que tenemos para sostenerlo. Y esta es la información estadística. De cuál es el resultado de toda esa operación. Y este es el sistema que proponemos. Y es mejor que esto. En esto. En esto. En esto. Pero no es una cuestión. Digamos. De líder. No hay un líder. Porque además el tema del líder tiene un problema. Te matan al líder y el movimiento quedó sin cabeza. No. Es como decir. Le pegan un tiro en la cabeza a Chávez y se acabó el proceso revolucionario venezolano. Le pegan un tiro en la cabeza a Fidel Castro en su momento y se acabó todo. Entonces. Como estrategia. El movimiento sigue. Prefiere. Al menos esos son los consejos internacionales. Que cada uno vaya siendo su propio líder. ¿No? Es decir. Si tenemos más o menos las mismas herramientas cognitivas. Entendemos cuál es el proceso. Entendemos a qué queremos llegar. Ve y hazlo. Sé tu propio líder. ¿Qué requiere eso? De pensamiento crítico. De análisis crítico y racional. Y correlación con lo que queremos hacer. Confíanse entre nosotros. Pero entendiendo de qué se trata. Es un mecanismo difuso mucho más fuerte. No tiene cabezas que salgan para pegarle un tiro. No tiene cabezas que salgan para atacar y meter en canas. Y eventualmente las cosas se ponen fulera. Es mucho mejor. Pero requiere que los miembros entiendan bien de qué se trata el movimiento psycho. Es decir. Que eventualmente puedan replicarlo cada vez mejor. Entonces esa es la manera de decir un movimiento sin líderes de gestarse. Entendiendo todo más o menos bien la diferencia de una masa. Una masa sociológicamente es la forma menos evolucionada de grupo. Donde una comunidad. O poniéndolo así fácil. Una masa es donde rige el principio de mímica. Cuando uno no sabe bien qué hacer. Copia lo que están haciendo y lo que están alrededor. Y que no tenés otra manera de saber qué hacer. Si salen todos corriendo para allá. Uno se va corriendo para allá generalmente. De ahí surge el experimento de ASHA. En cambio. Si en un conjunto grande de gente. Todos entienden bien por qué están ahí. Cuáles son los mecanismos. Fíjense lo que es la capacidad de organización. Era imposible casi lograrlo en su momento. Pero hoy en día con tecnología de internet. Cada vez se reduce más la entropía social. Y eso es lo que es un movimiento sin líderes. ¿Qué tiene de importante? Que una sociedad educada no necesita control de ningún tipo. Entonces. Esa es la relevancia. Ser su propio líder quiere decir que cada individuo. Por sí mismo tenga la capacidad. Y las herramientas cognitivas para analizar la realidad que le toca. Pueda tomar decisiones adecuadas con respecto a eso. Y que no le vendan gato por liebre. Ahí es donde empieza a escudarse la gente de engaños. De asociaciones emocionales. De decir matalo a ese porque él tiene la culpa de todo lo que nos pasa en el país. Empieza a emerger una sociedad que no necesita líderes ni control de ningún tipo. Pero requiere ya no que todos piensen igual. Sino que todos tengan las mismas herramientas. Y bueno. A partir de eso. Cuando uno. Según la información que te toque. Ves una reacción de manera diferente. Pero si. Por ejemplo. No todo el mundo. Que se yo. Sabe leer y escribir. No vas a necesitar. De alguna manera. Que alguien tiene que hacer. Cuanto menos sabe. Es más dependente de otro. Entonces de alguna manera. La educación es entrar en el esto. Porque este de alguna manera es el objetivo. No. Si una sociedad educada no necesita control. Y según la sociedad que proponemos nosotros. Con la automatización de procesos. Que la gente tenga acceso a todo lo que necesita. No es más que necesario. Al menos no vemos nada más fácil. Así que bueno. Esta era. La charla del lenguaje. Nociones generales y desambiguación. Del séptimo foro urbano. Así que bueno. Fue. Gracias.